Hola amigos, vamos a aprender a elaborar de una manera muy sencilla sushi. Para esta receta vamos a necesitar alga nori en láminas, vinagre de arroz mezclado con agua y azúcar, arroz para sushi, salsa de soja, pasta de wasabi, jengibre laminado, salmón cortado para sushi, atún igualmente cortado, langostinos cocidos y verduras cortadas en tiras y previamente escaldadas. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser poner a cocer el arroz de sushi. El arroz lo hemos lavado previamente unas 4 o 5 veces en agua fría para que pierda almidón. Lo vamos a añadir en una cacerola. Vamos a poner la mano sobre el arroz y vamos a cubrir de agua hasta que el agua nos llegue a la altura de nuestros dedos, de nuestros nudillos. Más o menos así. Y ahora lo vamos a poner al fuego a cocer. Cuando empiece a hervir bajaremos el fuego, lo taparemos y dejaremos cocer 20 minutos. Vamos a cocer los langostinos que previamente hemos pinchado en una brocheta para que se nos queden rectos y no se nos encojan ni se nos curven. Una vez que están pinchados en agua con sal, lo vamos a introducir como un minuto y medio aproximadamente. Y lo vamos a enfriar en un bol con agua fría. Ya tenemos los langostinos cocidos y fríos. Vamos a pelarlos, le retiramos el palo con cuidado. Veis que se nos ha quedado totalmente recto al cocerse así. Y vamos a proceder a pelarlos. Los vamos a pelar con mucho cuidado de no quitarles esta punta de la cola. Retirando solo lo que es la cáscara que cubre el cuerpo intentando dejar esta cola. Una vez que los tenemos así, los abrimos con mucho cuidado también de no abrirlos completamente, de no partirlos. Los abriríamos al centro para que se nos queden abiertos pero no adentro. Y ahora los tenemos listos para posteriormente hacer los nigiris. Una vez ha pasado el tiempo del arroz a fuego lento y tapado y ha absorbido ya toda la humedad, lo tenemos listo para enfriar y alinear con el vinagre de arroz. Una vez tenemos el arroz ya cocido, lo estiramos en una bandeja y lo movemos abanicándolo para enfriarlo lo más rápido que podamos. La idea de esto es enfriarlo e intentar no aplastarlo lo más mínimo. Cuando esté un poco frío incorporamos el vinagre de arroz. Ya tenemos frío el arroz y alineamos con el vinagre de arroz y la mezcla de agua y azúcar. Esta mezcla ya la podemos comprar preparada en las tiendas especializadas. Mezclamos bien para que se aline todo el conjunto. En una esterilla especial para hacer sushi colocamos una lámina de alga nori que hemos cortado una parte para que el rollito no sea tan grande. Vamos a empezar aquí a hacer nuestros makis. El maki va envuelto, el alga nori por fuera, envolviendo el arroz con la guarnición en el centro. Mojamos un poquito las manos, cogemos un poquito de arroz y vamos extendiendo el arroz, dejando como medio dedo de grosor a los lados sin cubrir con arroz. Una vez tenemos colocado el arroz, disponemos unas tiras de verduras en el centro y colocamos el pescado cortado en tiras, cubriendo todo lo largo de nuestro maki. Tenemos ya el pescado colocado, vamos a untar con un poquito de pasta de wasabi. Ya tenemos todos los ingredientes dentro del alga y con mucho cuidado vamos a ir enrollando. Este paso tiene que ser muy rápido hasta el final del arroz, asegurándonos de que cogemos el arroz dentro. Aplastamos, apretamos un poco para que nuestro rollito se quede bien prensado, dejando ese dedo de alga libre. Lo humedecemos un poquito y terminamos de enrollar. Tenemos nuestro rollito de makis, quitaremos la punta antes de empezar a cortar y con un cuchillo que previamente vamos a humedecer en agua, vamos cortando nuestros makis del grosor que más o menos deseremos. Más o menos será un grosor como de un dedo de ancho aproximadamente y siempre con un cuchillo un poco húmedo para que corte bien el alga, si no nos va a costar un poco. Nuestro makis de atún, el arroz, el alga, las verduritas y nuestro atún en el centigiris. Vamos a hacer nigiris de salmón, de atún y de la langostina. Igual que antes, vamos a mojar nuestras manos, vamos a coger una cantidad de arroz aproximadamente de este tamaño y le vamos a hacer una especie de bola, sin aplastarla, igual que antes, tratando el arroz con el mayor cariño posible para que no sea una aplasta de arroz, sino que sea un arroz glutinoso, unido por la fécula que tiene y acompañado de nuestra guarnición. En este caso, vamos a coger el langostino, vamos a untar con un poquito de wasabi, vamos a colocar sobre nuestra borda de arroz y tendríamos nuestro nigiri del langostino. Colocamos nuestro atún. Este pescado lo encontraremos en nuestro mercado de Madrid, en nuestras pescaderías habituales y siempre tendremos la precaución de congelar previamente el pescado, ya que lo vamos a consumir en crudo. Hemos colocado el atún. Colocamos nuestro alga, envolviendo nuestra broncha de atún y tendríamos nuestra bandeja de sushi preparado con los nigiris y con nuestros maquis. Los tendríamos listos para acompañar con jengibre laminado y mojar nuestro sushi en salsa de soja. Y listo para comer.